Vamos a sacar software. Las otras opciones son un poco, digamos, no engañosas, pero tienen mucho que ver con lo que viene a ser el control o la estabilidad de frecuencia. Vamos a ir aquí. Aquí tengo varios generadores, representados por solo uno. Y aquí tengo varias cargas. Cuando ocurre una falla, ¿qué hace? Que bien se desconecte carga o bien se desconecte generación, porque puede haber eso, entonces ahí actúan todos los sistemas de control de potencia o control de frecuencia. Porque existe un lazo, el lazo P, F, potencia activa, frecuencia. Hace como existe el lado, el lazo, el control, el lazo de potencia reactiva, tensión, en lo que es potencia activa, el lazo que importa es este lazo. Potencia activa, frecuencia. Entonces, existe una regulación primaria, una regulación secundaria, y bueno, la terciaria. La primaria vendría a ser esta opción de aquí. La secundaria vendría a ser esta opción de aquí. Y la segunda inercia, en teoría, yo no soy un experto en lo que es estabilidad de frecuencia, pero se podría decir que las inercias forman parte del sistema primario de control. Bueno, y según inercias, vendría a ser, bueno, ahí hay un detalle, ¿no? Bueno, pues, mira, cuando ocurre un evento aquí, cuando ocurre un evento en este sistema, ¿qué es lo que pasa? Si, digamos, se rechaza carga, o sea, se desconecta carga, la potencia de manera cae. Entonces, por lógica, ¿qué se debería de hacer? Desconectar generación. O que los generadores disminuyan sus potencias, ¿para qué? Para, nuevamente, volver a la ecuación. Potencia generada es igual a potencia demandada. Bueno, más sus pérdidas, ¿no es cierto? Entonces, pero obviamente, ¿qué es lo que ayuda ahí? El generador ya tiene una inercia intrínseca a él, ¿no? Es como un humano, ¿no? En el carro, este es un ejemplo de primaria. Un humano en el carro. Cuando el carro se detiene, el humano no se detiene. Simplemente intenta mantener su posición. Eso se llama inercia. Entonces, eso es algo intrínseca que él no tiene debido al movimiento. O sea, inercia no es que se controla, ¿no? O sea, hay un tema de control de inercia sintética, pero eso es para las centrales no flexibles, las eólicas, las solares, las que no contribuyen con inercia, ¿sí? Mientras que las centrales síncronas sí contribuyen instantáneamente. Y eso es casi que algo como que no lo tenemos, digamos, de una forma controlada es lo que ya hay, ¿sí? Es algo intrínseca de ellos. Entonces, eso no vendría a entrar a ninguna de estas. El primario, ¿qué vendría a ser? Es lo más rápido. Es lo primero que... ¿El primario, por qué? Porque es lo primero que actúa frente a una falla, un rechazo de carga o una, digamos, una desconexión de un generador. ¿Qué vendría a ser? ¿Cuáles serían los pasos? Bueno, ahí están. Los primeros son sus propios gobernadores, ¿no? Vendrían a actuar sus gobernadores de velocidad o sus reguladores de velocidad, ¿no? Que son los que en realidad actúan sobre la turbina. Ya, ok. Imaginemos que esta es la turbina. Está acoplada al rotor, ¿no? Rotor del generador. Y aquí tenemos el estator. Esas tres fases. La A, la B y la C. Acá hay un dispositivo que mide frecuencia. Este dispositivo controla las compuertas de entrada a los inyectores de la turbina, ¿no? Este dispositivo se llama gobernador de velocidad o regulador de velocidad. ¿Qué es lo que hace? Si la potencia... Si se ha rechazado carga... O sea, se va a desconectar potencia. Entonces, la potencia que hay en el generador es demasiada. Es mucha. Es mucha más que lo que consume. Entonces, se va a embalar, ¿no? O sea, no se va a embalar, pero va a aumentar su velocidad. El peor de los casos es que se envale. Pero va a aumentar su velocidad. Entonces, ¿qué hace? Va a aumentar la frecuencia. Entonces, como va a aumentar la frecuencia... ¿Qué debemos hacer? Disminuir la velocidad. Entonces, este gobernador le indica a las entradas de los inyectores que no ingrese mucho fluido, o mucho líquido, o mucho combustible a la turbina. ¿Para qué? Para que no lo mueva mucho. O sea, no me lo sea normalmente, sino que disminuye. De esa forma... Y matemáticamente, esa variable del gobernador se llama estatismo. Y con esa variable se hace el control primario. Es lo primero que actúa. Y eso es... Tendría yo que ingresar en los... En ese tipo de generadores, esa variable. ¿Dónde? Aquí. Polarización de frecuencia. Este es el estatismo. Aquí nosotros le ingresamos. Y lo que hace es... Todos los generadores deberían tener, ¿no? Todos tienen su gobernador. Y todos, en este caso, ya no el Slack. Ya el Slack ya no harían. Porque en realidad el Slack siempre está. Pero en casos de falla... O sea, donde... Si entres en estado estacionario, estado de operación normal, digamos. El Slack es el que se encarga. Pero si ya es una falla. O sea, no está programado que una carga salga. Sino que salen sin decir. O sea, sin programación. Ahí estos gobernadores actúan automáticamente. No solo en Slack. Sino en todos. Es lo más cercano a la realidad de esto. Lo primero es eso. ¿Y quién más forma parte del control primario? Bueno, también están las reservas. Y la más rápida es la que... Trata de llevar, mediante este gobernador, trata de llevar la frecuencia nominal. Y si no lo logra, por lo menos la mantiene a una frecuencia muy cercana a la ideal, pero constante. ¿Sí? Porque si no se logra con ese control primario, pasaríamos al control secundario, que es el segundo después del primario. Y ahí se ingresa en lo que es el controlador, ¿no? El controlador vendría a ser... Vendría a ser un dispositivo que actúe sobre un grupo de generadores para manipular su potencia activa en la AGC. Y lo que hacen es mantener la potencia que ya estaba a la que dejó el control primario, llevarla sí o sí a la potencia... Ah, digo, a la frecuencia nominal. Este lado de frecuencia. Y el control terciario vendría a ser lo que indica el operador, ¿no? El rechazo de cargar forma parte del control primario, ¿sí? Pero en este caso, con este control, no vamos a controlar las cargas que se van a desconectar, no vamos a rechazar, solo vamos a ingresar sobre el estatismo de los gobernadores, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso. Aquí. Voy a este generador y vamos a hacer un ejercicio. Aquí no. Voy a ir al generador. Ok, no, voy a ir aquí, mira. Voy a ir aquí y voy a dar F1. Porque hay un ejercicio en Exciting que tú puedes ayudarte, que puedes usar para ayudarte a entender esto. Bajas aquí, intercambio no, opciones de ajuste no, tampoco bajas, bajas. Bajas aquí. Este es el control primario de frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Mira. Yo lo voy a aquí. Estas ecuaciones las voy a pegar aquí en una hoja nueva. En la hoja 14, digamos. Ahora vamos a venir aquí. En la hoja 14 voy a copiar esta ecuación. Esta ecuación también voy a copiar en la hoja 14. Y en el estatismo donde encuentras, te lo encuentras en los catálogos de GENAS. En todas las bases de datos, digamos, del generador, pues, ¿no? Cuando tú compras o adquieres un generador, tienes que pedirle eso al fabricante, ¿no? Del regulador que vas a instalar o que ya tiene, ¿no? Y, bueno. Aquí tenemos un ejemplo. Ok, vamos a hacer, por ejemplo, esto. Vamos a hacer lo siguiente. A ver, cuando tú estás despachado, vamos a despachar primero para activar esto. Vamos a despacho, barro de frecuencia aquí. Este está entregando, ¿cuánto? 32. Vamos a hacer que la hora, como este. Carga, está entregando, está consumiendo 30. Vamos a bajarle la hora. Porque a las 1 de la mañana consumía 10. Lo cual hacía que todos sean, me parece, 60, ¿no? A ver. 30. No, bueno, yo quiero 30. Yo quiero que, ah, acá hay el generador, pues, ¿no? Ahora sí, a ver. ¿Cuánto está consumiendo? Entrega, entrega 22. Ok, vamos a llegar, a ver, ¿qué es lo que está consumiendo? Consume 10. 30. 2. 30 más 10, 40. Este que consuma 20. Vamos a aumentar. Ok, ahora. Ahora, medio aquí. Y este concepto está despachando casi 30, que son, es un potencial despachado 30. Entonces, ¿qué voy a hacer? A este generador le voy a agregar, o, digamos, de no sé. Digamos, digamos, de 5 megawatt. Y le doy ok. Y aquí le voy a dar unos 10. No, 7. 7 megawatt. Ok. Entonces, vamos a ver la ecuación de aquí. ¿Qué debería salir de mí? Tengo los datos. Mis datos son los siguientes. Este que es el generador 1. Generador 1, ¿no? Este es el generador 1. Aquí le voy a dar un generador 1. Despacha 30 megawatts. Y tiene su estatismo. Este es el valor. Este es el estatismo, ¿ok? El K, P, F. Y aquí tiene un estatismo de 5 le he puesto. Confía desde acá de mi casa en esto, ¿no? Y este generador también está despachando aproximadamente 30, ¿no? Obviamente es un poquito más, pero vamos a dejarlo con 30. Vamos aquí y ponemos estos datos. Generador 2. Está despachando 30 también. Y su estatismo es 7. Entonces, ¿cuánto van a despachar? Sigamos, yo voy a hacer este cambio. Ahora quiero que esta carga ya no sea 10. Digamos que sea... Bueno, esta carga. Que ya no sea 20. Que sea... Digamos que aumenten 30 o sea 50. Si fuera 50, ¿cuánto estaría despachando esta? ¿Cuánto está consumiendo esta? 30 más 50. 80, ¿no? Y más 10, 90. O sea, la potencia demandada va a ser... 90, ¿no? Digamos potencia demandada no es igual a 90. Estas son ecuaciones de Dixainer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y... Vamos a ir aquí al... Al alto. La potencia inicial que se está consumiendo... Bueno, estas son las ecuaciones que deberíamos de nosotros usar. Pues, ¿no? En realidad, a ver. Si, pues... Este es un ejemplo, ¿no? Voy a usar estas ecuaciones en sí. En la variación de potencia que va a haber inicialmente. Entonces, aquí yo me voy y digo... La variación... Vamos a ir aquí. La variación de potencia va a ser igual a... Inicialmente era 60. Pero voy a restar de... O sea... Aquí vamos a eliminar esto. Variación de potencia es igual a la final menos la inicial. ¿No es cierto? Ya. ¿Cuál es la final? 90. Menos la inicial que era 60. Porque despachaban 60. Y estamos hablando de una variación de 30. ¿Sí? ¿Qué más se hace aquí? Y con esa variación haya... La variación de frecuencia. Entonces voy... ¿Cómo estoy pasando aquí? Variación de frecuencia es igual a... Variación de potencia que es 30. Sobre variación sumatoria de K, P, F. ¿Cuántas serían las sumatorias? 5 más 7, 12. Entonces, vamos a hacer aquí la calculadora. 30 entre 12, 2.5. Como tenemos aquí 2.5. Y podemos hallar... La variación... La variación... Vamos a ver aquí la ecuación. ¿Cuánto consume la potencia? ¿En cuánto va a variar el generador 1? O sea, estamos hallando ahora con esta ecuación. ¿Cuánto va a variar? Aquí la variación del generador 1 va a ser igual a... La variación de frecuencia que es 2.5. Y la variación del generador 2 sería igual. Su estatismo que viene a ser 7 por variación de frecuencia que es 2.5. Entonces, aquí sería ¿cuánto? Que bueno. 12,5. Y el otro es 7 por... 2.5 por 7. 17.5. Voy a cambiar de color aquí, rojo. Ahora, si yo tengo la variación... Derivo al generador. Va a ser igual a la... ¿Cuánto va a despachar el generador 1? La potencia del generador 1 despachada va a ser igual a... La variación es la final menos la inicial. Entonces, yo quiero que la final sería igual a la variación... Que es 12.5 más la inicial que despachaba 30. Y la potencia del generador 2 final va a ser igual a... Su variación que es 17.5 más inicialmente 30. Entonces, el generador 1 con este... Con este estatismo de su regulador... Que es el 5 va a despachar aproximadamente... 42.5 aproximadamente. Y el generador 2 con su estatismo va a despachar aproximadamente... 47.5. ¿Sí? Este es de acuerdo a su estatismo. Y así es como se va a controlar la potencia frente al aumento de carga de un... Mejor hecho frente al aumento de demanda de una carga. ¿No? Entonces vamos a ver eso aquí. Dejemos... Inicialmente ya ejecuto... Con esta potencia de 20 no me importa. Bueno, el debería yo ejecutar aquí... Lo ideal es... Por más que la referencia... ¿Cuánto está entregando esta potencia? 30.000. 30.000. ¿Por qué está en estado normal? Él está entregando un poquito más. ¿Por qué? Porque está entregando las pérdidas, ¿no? Ahora, yo no quiero que este sea 20. Dijimos que quiero que sea 50, ¿no? Le doy OK. Y ejecute el flujo. Ahora vemos... Que si yo no ejecutase lo que es... La cálculo de... Control primario... Este despacho es lo que debería despachar. Y este despacho es un poquito más. ¿Por qué? Porque está... Y genera el desbalance. Pero en realidad, en la operación normal... Esto no es normal. Porque la carga no estaba... No estaba destinada a que aumente, ¿no? Entonces vamos a hacer... Ayer aquí... Cálculo... Control primario. Y ahí... Ya no funciona la... Lo que es la... El despacho primario, no sea la referencia. Sino simplemente... Los controladores. Y este despachando 42.7 y este 47. Eso es muy parecido... A lo que hemos hallado, ¿no? 2.7, 2.5 y ambos. ¿Por qué? Porque obviamente no tomamos la potencia ideal. No lo había querido haber tomado la potencia que salía aquí. Y este era 30. Y tanto, si este era 30 exacto. ¿Sí? Entonces aquí estamos activando lo que es... La potencia... El segundo control primario. Ejecuto y se ve que las cargas han aumentado. Digo la... El despacho de los generadores ha aumentado. Pero ambos. ¿Por qué? Porque estoy despachando según su control primario. Y si no tuviese esto... No funcionaría. Se puede interpretarlo como un aumento de potencia en la demanda. Sino que... Un generador que estaba por aquí... Se ha desconectado. Entonces, los generadores de aquí van a tener que... Aumentar su potencia para... Y para... Satisfacer la potencia que ya no despache el generador que se ha desconectado. ¿No es cierto? Entonces, esa es la función de este control. El control de potencia activa... Según el control primario.